Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué diferente es hacer un podcast cuando no estás tiritando de frío con la garganta casi cerrada por infección? Y esas cosas son. Todo fluye diferente. Oye, la semana pasada estabas enredado en la cobija y así de, ay, no puedo moverme. Sí, sí, sí. De hecho, me acuerdo, estaba escuchándote y de repente el codo se me salía de la cobija y era como, uy, uy. Y miren ahora, la yerita, todo, nuevo look. Tú muy bien, tú muy bien. Oye, qué bueno que ya estás mejor. Qué gusto. Es una maravilla. Es cuando te das cuenta que en verdad cuidar el cuerpo y mantener buenos niveles de salud hacen toda la diferencia. Digo, parezco ya viejito que ya para allá voy, que corro, pero es cuando dices, no, sí, o sea, a mí una fiebre me tumba, cabrón. No, no, a ver, espérate. Es importante, es cuando uno se da cuenta de la importancia de la salud y de que sí es un tema que 50.4 millones de mexicanos no tengan acceso a la salud pública. Bueno, sí, eso es impresionante. Imagínate cómo vamos a ser más productivos si no podemos garantizar la salud. No tiene sentido. No podemos crecer realmente. A ver, no puedo poner un ejemplo y si me quieres contar, ¿cuánto te gastaste en medicina? O sea, así nada más, entre todas. Mira, tuve como dos partes de la enfermedad. En la primer parte yo creo que me gasté poquito, debieron de haber sido como 600 pesos, pero en la segunda sí va en casi 2,000 pesos y contando porque todavía sigo medicado. Estoy ya en lo último. O sea, entonces básicamente estamos hablando de 2,600 pesos en un mes. Gente, yo nada más les digo que eso es lo que le dan a una persona de la tercera edad por mes, un poquito menos porque les dan bimestral. O sea, para que se den cuenta que eso que les dan solamente les alcanzaría si se enferman de algo contando que ellos ya toman ciertos medicamentos. Y es algo súper sencillo. Así que deberían de ver que eso, pues, ajá, sí, 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 hay 5 millones menos de pobres o 6 porque sobrepasan la línea de la pobreza, o sea, la línea que marca el Coneval, pero no por eso tienen acceso a mejores servicios y siguen teniendo carencia de salud, de educación y de, este, para poder comprar la canasta básica. Eso era lo que quería ejemplificar. ¿No aumentó las personas en pobreza extrema? Ah, sí, también. No, porque salir de una categoría para irte a una peor no es realmente un logro. Ajá. Al menos que yo sepa, eso no es un logro real. Sí, no, no, no. Pero bueno. Pero sí. Oye, ¿de qué vamos a platicar? Y perdón, nada más para terminar. La mayoría de los medicamentos que compré no eran ni siquiera de los, de marca, eran los... Genéricos, ajá, no eran de patente, eran de los pacíficos. Exactamente, no eran de patente, eran genéricos. Y aún así, pues sí, no fue ni siquiera en un mes, fue en... Ahorita van 17 días, más o menos, y contando, y fue algo sencillo. El tema es que es algo sencillo. De lo que me enfermé realmente no es algo difícil. Fue una infección en la garganta. Sí. Entonces, vaya, nada, ni hospitalización ni nada se requirió afortunadamente, pero sí no está para nada sencillo. Y el hecho de que no se pueda garantizar el tema de salud afecta en muchísimas más áreas las que podemos ver, entre ellas, por ejemplo, la productividad. Claro, totalmente. Pues bueno. Pero... Oye, de acá vamos a platicar hoy. Fíjate que estoy muy, muy impresionado por cómo se mueve la atención del mexicano. Son como un cachorrito al que le enseñas un juguete y ya no hay forma de que te lo quites encima, hasta que le enseñes otro juguete. Otro juguete, claro. No sé si has visto estos videos de Golden Retriever, cachorros, que de repente están jugando así con una pelota y de repente se encuentran una rama y se van con la rama y ahora la rama es lo máximo del mundo. Me llama mucho la atención esto por todo lo que sucedió y lo que se dijo alrededor de lo de la Casa de los Famosos. Me siento sumamente orgulloso de decir que yo no tengo ni la más rebambaranda idea de qué se dijo, qué pasó, quién estaba ahí. No, yo sí, yo sí, yo sí la vi. No, no, este... Conozco a Sergio Mayer y a Wendy. Ah, Poncho de Nigris creo, sí estaba, ¿no? Sí, claro, Poncho, sí, obvio. Poncho de Nigris. Pero de ahí en fuera no tengo ni idea. Y estuvo buenísimo, seguramente lo viste, el tuit de Morena diciendo que había ganado Wendy con más votos que el PAN en la última elección presidencial. O sea, y no están mintiendo. O sea, digo, y no están mintiendo. Raro, ¿no? Raro, pero en esta ocasión no están mintiendo. Bueno, porque les conviene no mentir. Sí, claro. En este punto les convenía no mentir. Y bueno, seguramente hubo alguna respuesta de parte de la alianza, ¿no? Ah, sí, por ahí les escribieron que también fueron más votos que su revocación de mandato. O sea, y la verdad también es cierto. Las cosas como son, ¿no? Las cosas como son. Pero fíjate, es impresionante. ¿Cuántos votos fueron? ¿Como 18 millones? Sí, algo así decía que había ganado con 18 punto y algo millones de votos, sí. Imagínate, casi el 15% de la población decidió participar en un ejercicio, ni siquiera democrático, para votar por una persona que estaba en un concurso de una de las televisoras más odiadas y amadas de México. Porque hay personas que aman televisar y hay personas que odian. Si es de televisar, ¿verdad? No dije una pena. Sí, 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 es de Televisa. O sea, es un formato que le rentan a Endemol, tipo Big Brother y todos estos, la academia. Ya sabes que son formatos que se venden. Y sí, en esta ocasión fue Televisa, que ahora es también Univision, ¿no? Porque ya se unieron. O bueno, Televisa compró las acciones de Univision. De Univision. No tengo entendido. Sí. Y la gente está maravillada. Es más, a mí me llamaba muchísimo la atención que de repente llegaba gente a algún live que decía, ¿para qué alivio encontrarme un live en donde no están hablando la casa de los famosos? Ah, bueno, espérame. Sí, yo me metí a TikTok y de repente hacía el scroll y, güey, atrás, este, Team Infierno, Wendy, Sergio, Bárbara, Demigri. O sea, sí era, sí, sí era, sí fue un tema, ¿eh? Fue un fenómeno, fue un fenómeno. Claro. Entonces, está cayendo. De hecho, fíjate, yo tengo mi explorador con el que navego en internet y cuando yo abro, la primer pantalla que me sale es noticias, ¿no? Unas pagadas y de repente es así como, este, cosas pendejísimas, es típico de, esto hizo por 21 días y perdió 10 kilos, ¿no? Sí, ese tipo de estupideces, pero de repente están las noticias del milenio, del excelsior, de la jornada, de, este, sin embargo, de proceso, así como las más importantes, con que las juntan y, bueno, ahí te presentan un carrusel y el financiero, por ejemplo, esa es una que entró mucho y había momentos en los que, ¿verdad? Yo creo que el, más del 50% de las noticias era de la Casa de los Famosos. Y este, esto dijo fulanito de tal en la Casa de los Famosos y es como, ¿por qué a la gente le interesa? O sea, ¿por qué es noticia? Está perfecto, a ver, si es un programa y la televisora está invirtiendo en eso, pues evidentemente tiene que en algún momento hacer un resumen, lo que tú quieras. Pero en verdad es de interés general lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Y me llama mucho la atención y me decepciona muchísimo ver cómo la mayoría de las personas están buscando entretenerse y estupidizarse con cosas que realmente no tienen sentido. Que, bueno, pues a ver, el entretenimiento es súper sano, está muy bien, pero una cosa es que ese sea tu foco de interés y otra cosa muy distinta es que te entretengas y además puedas ver otro tipo de cosas. Y aquí es donde creo que confirmo lo que platicábamos en algún momento, de que el siguiente presidente va a ser el más famoso, no el más apto. Y aún así... Sí, ahorita, justo estoy ahorita en eso porque quiero que hablemos un poco de esto, del análisis de la audiencia y demás. Pero, a ver, vamos a regresar hasta atrás. Tú no viste la casa de los famosos. Yo sí veía los resúmenes. Desde un principio dije que yo era teen Wendy porque Wendy es una mujer trans. Si bien estoy de acuerdo y apoyo en la lucha por la equidad y por los derechos de la comunidad LGTBIQ más más, definitivamente lo que más me gustaba de ella es que es una persona que no se victimiza, ¿sabes? O sea, contaba sus historias, unas historias horribles, de que es que cuando yo estaba chiquito y tenía 10 años, o sea, había un güey que iba a la casa porque era primo de mi primo y me decía, ven, agárrame y sóbame aquí. O sea, güey, eso es abuso. Sí, sí, claro. Ella estuvo esos temas. Entonces, y luego contó de, de repente hablaban de, oye, tú y decías, es que yo no sé qué es. Y todo, pero Wendy, eso lo ves en la secundaria y ella, no, pues es que yo nada más medio terminé la primaria. Y no, pues es que me atropellaron y estuve dos meses en un hospital, porque así, uno hace esto, que dices, güey, no, mami. Pero, este, sin victimizarse, ¿sabes? Sin decir, ay, pobre Stanley, es de güey, pues fue lo que me pasó y por eso yo no estoy en el mismo canal que ustedes, ni puedo hablar de lo mismo. Entonces, eso, eso me pare, me gustó. Tengo una crítica al tema de la Casa de los Famosos, este, porque es de que ni todos eran bien famosos. O sea, qué pinches ridículos, perdón. O sea, famosos, Sergio Mayer, Sergio Mayer, sí, Concho de Migris, este, la Wendy en redes por el tema del video, del famoso video ese de las pérdidas, de que estamos perdidas, perdidas, perdidas y perdidas, y que les cambie la voz, ¿no? Y que luego ella estuvo, de hecho, ella y su compañerita, esta, no me acuerdo ahorita cómo se llama, estuvieron con Adela Micha, tenían ahí una sección con Adela Micha hace unos meses, hace como tal vez seis, siete meses. Y de ahí en fuera, la verdad es que los demás, o sea, el chico que quedó en segundo lugar, perdón, jamás lo había visto, no tengo idea quién es, no tengo idea quién es, no sé quién es, no tengo idea, no nada. Sé que otros de los que estaba ahí era el hijo de Nurka y de Juan Osorio, la verdad, eso porque un día lo escuché, porque si yo lo hubiera visto, no tengo idea de quién es. Entonces, sí, sí creo que eso es uno, pero bueno, regresando al tema, es una tristeza, es una tristeza, que estando el país como está, ojo, y no me malentiendan de que, ay, pero ¿por qué ven la casa de los famosos? No, yo creo que está padrísimo y que el entretenimiento está muy bien, pero para mí es una tristeza ver que viviendo lo que vivimos y estando al inicio de procesos electorales o encaminándonos a los procesos electorales, la gente esté más preocupada por eso y salgan a votar y vayan, o sea, y no salgan, porque es por teléfono, entiendo el punto que es por teléfono y entonces no sales de tu casa, pero que estén más interesados en eso que en conocer quiénes son los posibles candidatos para dirigir este país que se cae a pedazos, que se cae a pedazos, pero no hay más. Totalmente. Fíjate, ahorita escuchándote decir esto, me acuerdo que en algún momento, pendejando en TikTok, me encontré un par de lives, no sé cuántos habrán sido, la verdad, porque como no me interesa, no los conté ni nada, pero, o sea, lives en verdad analizando las estrategias y los personajes de la Casa de los Famosos, con historia, o sea, los habré escuchado dos minutos, hasta cuenta, pero estaban diciendo que según, que seguramente estaban haciendo tal cosa para poder ganar en no sé qué chingados, para, así, porque fulanito de tal en algún momento hizo tal y tal y tal, fue como, ojalá sí se analizara a los próximos candidatos a la presidencia, es más, ojalá sí se analizara a los candidatos a la presidencia, ¿no? Claro. Así, a ver, este brother hizo esto y le pasó esto y sucedió esto en este momento, así, con la misma intensidad con la que se analiza a las personas famosas, famosas, ¿no? A las personas de la parándula, que así se analizaba a las personas que van a dirigir el país. El problema es que dentro de este programa hay una ilusión de participación y en la política ya no. En general, las personas, yo creo, piensan que, este, independientemente de quien llegue, los va a joder. Entonces, hay que ver, nada más hay que votar por el que creo que me va a joder menos y ya, ¿no? Entonces, hay una falta de poder y hay una falta de la conciencia de participación en términos políticos, que eso es lo que hace que se pierda muchísimo la atención a toda la vida política. La gente no está interesada. A ver, la gente no le importa, no le importa en lo más mínimo. O sea, básicamente, viendo todo esto, nos quejamos horrible del gobierno y criticamos un montón todo lo que hacen, pero la neta, este, es un clásico, no eres tú, soy yo. O sea, no es el gobierno, güey, somos nosotros como sociedad. Totalmente. Estamos de la chingada. De la chingada. O sea, la gente no le interesa. Claro que no. Si le interesara, las personas que son pro AMLO, por ejemplo, tendrían argumentos sólidos. Analizarían. A ver, hay un montón de los que son pro AMLO que estuvieron clavados viendo la chingada casa de los famosos y según ellos odian a Televisa, pero odian a Televisa porque el presidente dice y todo, pero cuando hay algo que les gusta, ya no lo odian tanto. O sea, ya no lo odian tanto y lo ven. Claro. A ver, fíjate, según ellos odian a Televisa, pero la Rosa de Guadalupe, confirmado y estudiado, es una de las fuentes más importantes de educación en el país. Durante la pandemia, por ejemplo, sacaron varios episodios en donde tenían que explicar diferentes situaciones. Entre ellas, por ejemplo, que los perros no contagian COVID porque la gente estaba empezando a abandonar a sus perros. Y entonces sacaron un episodio en la Rosa de Guadalupe y ¿cuánto crees que bajó el abandono de perros? En un porcentaje importante. Entonces, lo odian, pero sigue siendo su fuente de información y sigue siendo su fuente de educación. Afortunadamente, la Rosa de Guadalupe no se mete tanto en temas políticos, pero también desafortunadamente no educa en términos básicos. O sea, el otro día llegó una persona a decir y seguramente lo has escuchado diez mil veces, que el peso estaba bien fuerte por el tipo de cambio. Y es como, no güey, o sea, eso no tiene nada que ver. Ahora, hay una cosa. Durante mucho tiempo, las personas, y porque lees los encabezados, las personas relacionaban la fortaleza del peso con el tipo de cambio. Si se venía una depreciación del peso en tipo de cambio, decían, no, ya viene una devaluación. Pero no tiene realmente que ver. Y entonces yo le decía a esta persona, a ver, tu comentario le hace falta información. Y entonces volvió todo personal. Así, es que tú crees que tiene la verdad absoluta, güey. La verdad absoluta es que la fortaleza de una moneda no tiene que ver con el tipo de cambio. Listo, punto. Esa es una verdad absoluta. Y entonces se meterían muchísimo más a investigar si les interesara, que estarían pensando en cuáles son las estrategias del gobierno si fueran la casa de los famosos. Igual y tendríamos que hacer eso, fíjate. Meter a los personajes políticos más importantes en una sola casa y meterle un chingo de cámaras. Y entonces a ver si así se interesa a la gente, ¿no? La gente, sí, a ver, todo este tema, yo entiendo que este tipo de ejercicios, por así decirlo, este tipo de proyectos, que ya lo habíamos visto en Big Brother, porque a ver, esto no es nada nuevo, causa curiosidad y morbo, ¿no? La gente quiere ver cómo vive otro al que tú consideras famoso o hay un interés por el ver cómo se duermen, cuál es la dinámica. Obviamente al estar mucho tiempo encerrado, pues hay fricciones, como lo hay en todos lados. A ver, las vemos en los grupos de WhatsApp, de que después de un tiempo, este, hay fricciones entre los miembros y que se enojan, se desenojan. A ver, es algo como muy normal, lo vemos en un salón de clases, en un grupo de amigos. O sea, eso, eso está bien. Pero la gente, la gente le gusta, le gusta ver estas cosas y además la gente es chismosa, la gente es metiche, quiere saber de la vida de otras personas para tener algo que decir y para emitir un juicio de valor sobre las personas. Entonces, creo que este tipo de programas explotan esa línea. El tema es que ojalá fueran metiche para lo que realmente vale la pena. A ver, no aporta absolutamente nada a la vida de absolutamente nadie lo que dijo Poncho de Negris. La verdad, no tiene ningún tipo de impacto nacional. Puede ser un poco social y puede generar debates y lo que tú quieras. Porque tiene un proyector encima muy grande. Sus opiniones pueden llegar a muchas personas. Que es lo mismo que pasa con muchos influencers. Este, que yo la verdad creo que por tener un micrófono deberían de darle atención. Pero bueno, hay que dejar de hacer a la gente pendeja famosa. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, realmente, creo que aquí el punto, y es justo lo que platicábamos, no es el gobierno, somos nosotros, la gente es metiche para cosas que no tienen ningún tipo de repercusión en la vida de absolutamente nadie. Por una muy sencilla razón. No saben, no entienden. Y entonces tendrían que estudiar. Y entonces tendrían que investigar 20 minutos más. Porque ni siquiera son términos difíciles. O sea, a ver, la política en general, y tú lo sabes, en los reportes y en todo esto, utilizan el vocabulario más mamón posible para hacerlo ver lo más complejo posible. Pero en 20 minutos descifras la pendejada que te quería, o sea, que con todo ese vocabulario rimbombante querían decir esto, ¿no? Así es. Ah, lo que me querías decir es que aumentó el PIB. Listo, ya, hubieras dicho, aumentó el PIB, chinga su mano. Pero no. A través de las estrategias establecidas por el gobierno federal y con la ayuda... Ah, sí, sí. Con la juxtaposición en la convergencia de la actualidad, del escenario. Ah, sí, sí. Exactamente. Y en un contexto económico mundial, y si le restas el número que pensamos, entonces llegamos a la conclusión de que creció el PIB. O sea, más baja. A mí, fíjate, no me gustaría conocer al güey que redacta ese tipo de reportes. Se me hace que es un güey que te echa un choromerador. Aplícala de si no los convences, confóndelos todo el tiempo, ¿no? Está lleno de paja el cerebro de la persona. Básicamente, sí. Pero, este, no es difícil. En verdad, no es difícil. Y tenemos un chorro de herramientas. Muchísimas. Hay que saber realmente, bueno, y es que esto sí es de lo más difícil que existe. Hay que pensar. Es que, otra vez, regresamos al mismo. A ver, la sociedad mexicana, estamos en... A ver, no, voy a regresar. La sociedad en el mundo, porque no es nada más la mexicana, hemos visto esto en otros países, está inmerso en lo que le da las redes sociales, o las grandes, o las televisoras, o los medios de comunicación más grandes, porque están así. Y lo que te dan es lo que consumes. Y estamos atrapados en este circulito de, si no lo vemos en las redes o si no lo vemos en la tele, no existe, porque todo tiene que estar ahí. Y como tú dices, hay muchísima manipulación de la información, obviamente, eso lo ha habido siempre, pero además, ¿de hacia dónde quieren llevar la conversación? Yo, en el caso ahorita de que ganó Wendy, digo, insisto, a mí me gusta mucho la forma como ella planteó ciertos temas ahí en la casa, de que habló de su familia, de su mujer, y tristemente, o paradójicamente, lo que ella contó creo que suma más a la causa de la comunidad LGTBIQ+, que lo que hace la diputada Trans María Clemente, que es una pelada, una vulgar, una corriente, una vulgar. Sí, no, no. El punto es eso, esa mujer, esa mujer que no debería de estar ahí, porque no debería de tener un lugar, porque no apunta nada, ni le ayuda nada a su comunidad, está en el poder, porque pues será diputada y lo obtuvian, pero además le pagamos, le pagamos por agredir este, ciudadanos, le pagamos porque suba a sus redes videos pornográficos y le pagamos porque diga sandés, tristemente. ¿A dónde quiero ir con esto? Bueno, a veces, o la mayoría de las veces, con lo que estamos viviendo hoy, como bien señalas tú, son las redes sociales y los medios donde la gente se educa y aprende, y si de pronto hay algo que le sirva, pues qué padre, ¿no? Pero si de repente consume contenido basura, pues es con eso, con lo que se queda. Y tenemos entonces el resultado que hay ahorita. Y no me refiero a la Casa de los Famosos, el resultado de una sociedad que a través de decenas de años de consumir la televisión pitera que hemos tenido por muchos años, estamos en lo que estamos hoy. No nos interesa la política, dices política, ay no, yo ni la entiendo, ahí todos son rateros, o sea, en vez de que digan, güey, pues me voy a interesar porque es donde se gasta mi lana, porque es la forma en que este país, este y todos los países sobreviven, me voy a informar y voy a preguntar por lo menos porque soy un ciudadano comprometido y porque quiero votar por el que valga la pena o por el menos peor, o sea, ya no, ¿no? O sea, no hay eso, eso no existe. Y fíjate, justo la forma de comprobar que no son ellos, sino somos nosotros, es los candidatos vienen del pueblo. Y los candidatos, más bien el pueblo, nos hemos sentido cómodos con todas las elecciones, todas. Siempre lo que se dice es, hay que votar por el menos peor. ¿Por qué nunca ha habido un vamos a votar por el mejor? ¿Por qué? Porque además, fíjate, muchos de estos comentarios vienen de personas que realmente no han investigado muchas cosas. ¿No? Ahora, creo, yo por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo que ganara Enrique Peña Nieto después de lo que sucedió con Colette. ¿Colette? Era la niña que encontraron, ¿no? Ah, Colette, ¿no? Colette, Colette, Colette. Que fue una mamada, si estaba abajo del colchón, Sí, seguro. Este, a mí me sorprendió muchísimo. Pero fue parte de, fue parte de ese, pues vamos a votar por el menos peor. Curiosamente, esa elección no se la robaron a López Obrador, o nunca ha dicho eso, ¿no? Creo que Peña Bebé sí hizo las cosas bien, según, según nuestro cabecita. Pero, pero fue muy interesante ver, y ha sido muy interesante ver, como, como bien dices, al final de cuentas, las redes sociales, los medios, las tendencias, es lo que dicta prácticamente todo en el país. ¿Dónde está la atención nacional hoy? En la Casa de los Famosos. ¿Quién, quién es la persona que más atención tiene hoy por hoy? Wendy. Es la, es el personaje número uno en el país hoy, ¿no? Siendo que, por ejemplo. Todo el mundo quiere entrevistarla, todo el mundo quiere estar cerca. Y sabe. Y digo, no le quito mérito, pero, güey, ¿en qué suma? ¿O como por qué nos beneficiaría algo que ella diga? ¿O qué pedo? Exactamente. Y otra vez, como lo dijiste tú, el entretenimiento es algo básico, es algo sano, este, se debe de fomentar, porque pues también necesitamos descansar, y de repente necesitamos pensar en pendejadas. Desconectar la parte analítica que está todo el tiempo pensando y resolviendo problemas, para de repente, pues, descerebrarte un ratito y decir, voy a descansar con esto, ¿no? Hay personas que ven la Casa de los Famosos, yo veo caricaturas, por ejemplo. Cuando me quiero desconectar, pues agarro y pongo algo en Netflix y listo. Este... Pero aún así, la atención y el... la capacidad de entendimiento que tienen las personas en México, la verdad es que creo que ha quedado a deber muchísimo. Y ahorita, si me pongo a pensar en cuál es la respuesta de muchas de las personas que pueden escuchar este podcast, es... pero es que el sistema educativo... El sistema educativo ha sido deficiente desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que de toda la vida. Sí. Siempre se ha sabido que está rezagado, los profesores no están realmente bien preparados, este... mil cosas, mil, mil cosas. El problema es que si algo sabemos... Es que las personas van a aprovechar la información dependiendo del valor que se le dé al conocimiento. Y eso viene de casa. Hay una estadística, bueno, un estudio, perdón, que hicieron en Estados Unidos unos cuates que escribieron un libro que se llama Freakonomics. Es un libro maravilloso. Es maravilloso. Son una joya. Tienen tres libros que conozca hasta ahorita. Y los tres son una joya. Imagínate que el título de uno es... ¿Por qué los yihadistas, los suicide bombers, deberían de contratar un seguro? Así. O sea, sí. O sea, tienen una forma de pensar muy interesante. Y dentro de esto se dieron cuenta que podían definir el nivel de estudio y el aprovechamiento general que iba a tener un niño por dos cosas. Uno, su nombre. Y otro, la cantidad de libros que hubiera en su casa. Entonces, empiezan así. ¿Cómo el nombre puede definir el nivel de aprovechamiento de una persona? Entonces, dicen, no. O sea, no es que directamente tu nombre te afecte en el IQ. Lo que sucede es que hay nombres que son utilizados por personas de más bajos recursos. Y normalmente las personas de más bajos recursos no tienen un verdadero sentimiento de aprovechamiento de valor del conocimiento. Sí, la Brian, el Brian y la Británica. Exactamente. Estoy muy seguro que no va a llegar un Brian a ser presidente. O bueno, considerando el que tenemos ahorita, creo que los Brian... No subestimemos el futuro. Bueno, no va a ser director general de una empresa. O sea, va a ser difícil. Puede hacer que por ahí un Brian diga yo no quiero esta vida para mí y salga adelante. Pero en general podemos ver que no. ¿Por qué? La mayoría de las personas que están en niveles socioeconómicos bajos no tienen libros en su casa. Ahora, ¿el punto es tener libros? No. El punto es tener libros y leerlos. Y entonces, o sea, porque tú puedes tener una colección de libros de millones, pero nunca en tu vida abrir uno solo, entonces pues no te sirve de nada. El punto es que tanto realmente los niños ven a los papás buscar el conocimiento. Si bien el sistema educativo es muy deficiente, hay muchísimas fuentes que se pueden seguir desarrollando y se puede seguir consumiendo para poder ampliar el conocimiento y el nivel educativo. Por ejemplo, incluso novelas históricas. Hay varios autores aquí en México que tienen esas como novelas históricas que son bastante buenas y te dan un muy buen panorama. Entre ellas, el libro que te decía, ¿te acuerdas del otro día? El de México ante Dios. Ah, sí, sí. Ese es uno. Y hay personas que escriben súper, súper fácil, muchas cosas y muchos datos y historia muy interesante de México. Por ejemplo, cuando el primero que leyó La Reina del Sur, el libro de La Reina del Sur, aquí en mi casa fue mi papá. Y decía, es que todo lo que dicen de México, yo visité esos lugares. O sea, yo andaba por ahí. O sea, de una vez me crucé con La Reina del Sur. Y entonces, sí, muy interesante. Entonces, bueno, claro, hay novelas. Hay una, por ejemplo, que es maravillosa, que se llama Morir en el Golfo, Héctor Aguilar Camino. Ah, sí, sí. Es impresionante. Buenísima esa novela. Pero tiene información interesante. Entonces, ni siquiera es que te tengas que poner a estudiar. Es que realmente con que empieces a leer y que empieces a... A ver, el punto de la lectura es que te abre el panorama méxico y luego te hace cuestionarte. El punto de la lectura es que te hace cuestionarte, te hace decir, ok, esto es una novela histórica, esto es fantasía, esto no, si esto pudiera ser real o las que son reales de, a mí me gustaría estar ahí, yo quisiera conocer, empieza a conocer a la mejor cosas, situaciones de otras personas de otros tiempos y empiezas a crearte tu propio juicio. Yo creo que eso es importante. Empiezas a tener tu propia forma de ver a tu familia, a la sociedad, a tu comunidad, al país y al mundo. Entonces, y luego lo más importante, te empieza a dar la oportunidad de ver cómo quieres que el mundo, la sociedad, a tu familia y tu comunidad te vean a ti. Que creo que eso es importante. Desafortunadamente hoy, que todo es a través de estos programas como la Casa de los Famosos, entonces los chavitos y las chavitas quieren estar pegados ahí o que los metan a un concurso para que entonces tengan reconocimiento, no importa que nada más hayan terminado la primaria, que no hablen bien, que no sepan leer ni escribir y que no haya nada más de lo que puedan hablar. Entonces, creo que es por ahí el tema, ¿no? O bueno, yo lo veo así. ¿Y sabes qué es algo bien peligroso? Que este tipo de cosas lo que hacen es, está perfecto lo que dicen o el mensaje que llegan a compartir, que es, está perfecto que no sepas nada, está perfecto que seas ignorante, porque además hay todo este grupo social que está dispuesto a defenderte. Que es igual que tú. A ver, yo, yo lo, yo lo comentaba mucho. Toda esta crítica que se hace, regresando un poco a la política, a, a los candidatos o a la gente que se postula para un cargo de elección popular, donde se le da prioridad a la popularidad y que conecte con el pueblo y que se siente identificado. Yo a lo particular, y esta es mi cero humilde opinión, eh, yo no quiero un candidato o una candidata con la que me siento identificada. Yo no necesito identificarme con nadie. Número uno, porque yo tengo claro que yo jamás podría ser presidente de este país, porque no tengo la capacidad y no tengo los conocimientos, punto. O sea, tampoco hay que, que, que decir cosas que no son. Podré estar muy informado en muchas cosas, pero no tengo la capacidad para ser presidente ni presidenta. Entonces, ¿por qué chingados quiero a alguien con quien yo me sienta identificado? Ni madres, yo quiero a alguien que se vea que es chingón o chingona, que tiene los estudios, que tiene la capacidad, que tiene la honestidad, que tiene la experiencia para hacer las cosas. El problema es que todos estos programas y la misma sociedad nos han dicho ya ahora, por algunos años, que el tema de la identificación va muy de la mano con este tema de la igualdad, que a mí me cagan. Yo siempre he dicho, yo estoy súper en contra de la igualdad. Es la equidad, la equidad de que tengamos las mismas oportunidades, pero no somos iguales. Aunque la gente se emperra y se encabrón, no somos iguales. Y no tienen nada que ver con un tema socioeconómico, nada. Simplemente no somos iguales. Tantán, hombres, mujeres, tú, yo, el vecino, la bola de franeleros que están en los pinches live, sorry, eso es lo que son, porque se acaban a decir unas, y a escribir una sarta de majaderías y de ridiculeces, que esos son. No son iguales, punto. Entonces, creo que la cosa va por ahí, ¿sabes? O al menos yo lo veo así. Este tipo de programas incentiva esto, que votes, que te sientas cercano con la gente que es, que tiene las mismas deficiencias y las mismas limitaciones que tú, su chingada madre. Eso no nos ayuda en nada, en nada. ¿Por qué mejor no sentir admiración y querer identificarte con el que sabe más, con el que es más chingón, con el que es más inteligente, con el que es más profesional? O sea, ¿por qué no? Por envidia. Esa es aspiración. ¿Cuál es el problema? Por envidia. Envidia. Porque si llegaste ahí, yo no puedo. No puedo. Yo necesito saber que alguien que está más o menos en mi mismo nivel, pudo llegar allá. Es más, sin poner nombres. Tú y yo sabemos que hay personajes, hoy por hoy, en la política mexicana, que son personas muy preparadas, que son personas elegantes, o sea, que además se visten de forma muy buena, que tienen presencia, que tienen porte, pero no son famosos y no van a llegar a ser presidente. Lo vimos, por ejemplo, ahorita en las elecciones del Frente, pues quedó fuera de Madrid. Sí, claro. Acaba de, sí, quedaron tres finalistas y quedó fuera Enrique de la Madrid, claro. Y me llama mucho la atención que haya quedado como finalista Santiago Krill, porque si hay una persona con la que el pueblo no se identifica, es con Santiago Krill. De hecho, pues dicen por ahí que Santiago Krill es totalmente palacio, ¿no? Y entonces, ¿cómo una persona que trabaja en la construcción se va a identificar con Santiago Krill? Es que, y estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo, no tiene que identificarse. Es como si dijera, no, pues déjame ver a quién pongo de director general de Microsoft, que se identifique con los programadores juniors, para que no se sientan mal, ¿no? Y los programadores juniors están así, este, vueltos locos, apenas si les alcanza para pagar la renta, están casi ya encorvados por tanto tiempo en la computadora, ¿no? Y son en general introvertidos. Fíjame, programadores juniors, hay chavitos de 18 años nomás que son cerebritos y que nada tienen que ver con lo otro. Y son muy buenos, y son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Ya está perfecto. Pero para poder ser director general de una empresa necesitas otro tipo de habilidades. Para ser presidente de la república necesitas habilidades muy diferentes. Y una forma de esparcirte, tanto en temas políticos, sociales, en temas de negociación, así, se necesita poder, se necesita presencia, se necesita capacidad de negociación, se necesita ser fluente en tu forma de hablar. Se necesita poder dar mensajes lógicos, correctos, que ayuden a la negociación. En qué momento decir que a Benito Juárez lo pusieron así por Benito Mussolini es algo que beneficia a México. Fue una reverenda mamada. El problema es que, a ver, ¿quién fue en la casa de los famosos la que dijo más mamadas? Yo no sé, reitero, yo no lo vi, pero estoy casi seguro que una de las personas que decía más cosas cotorras y eso fue Wendy. Sí, claro, claro, no, a ver, ella, ella decía y se reía de todo y luego era la que pronunciaba peor las palabras porque la chica, otra vez, terminó la primaria y me parece que ya no terminó la secundaria, ya no fue, obviamente no sabía hablar bien. A ver, es, no la conozco, no puedo decir, en la tele se ve que es una buena persona, seguramente, pero es exactamente todo lo que engloba la ignorancia del mexicano. O sea, perdón, pero es una chica súper ignorante. Y yo creo que el camino de la farándula es el que le podía dar un mayor crecimiento personal, económico, etcétera. Y lo está utilizando, y qué maravilla, que lo siga explotando, que le saque todo el dinero que pueda a todas las formas posibles de explotar su imagen, lo que sea. Me parece muy bien, bien por ella. Pero estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo. Las personas que están en situaciones de poder, como la presidencia, justo es eso. Tienen que ser personas poderosas. Si la mayoría de la población no es poderosa, no te vas a identificar. Pero se necesitan tomar decisiones difíciles. Se necesita tener los huevos de tomar las decisiones que no te van a hacer más famoso. Además, aquí en México da igual. O sea, si ya llegaste a la presidencia. Hay que tomar decisiones difíciles que seguramente no van a ser populares, porque las decisiones más difíciles no son populares. Punto. Exactamente. Y aquí en México, la verdad es que les debería de dar igual. Ya llegaron a la presidencia. Es muy difícil que las vayan a quitar y no se pueden reelegir. Entonces, justo en México tenemos el sistema necesario para que los presidentes tomen decisiones que no son populares. Una persona que yo creo que hizo eso fue Felipe Calderón. Tomó decisiones que no fueron populares, pero fueron de diferentes formas necesarias. Quizás no fueron las mejores ejecutadas, pero tomó decisiones, hizo algo. Y eso está cabrón. Y eso no se puede decir lo mismo de diferente de todos los presidentes. Entonces, si están buscando al famoso, definitivamente, te puedo decir desde ahorita, el presidente no va a ser Santiago Cris. Nos queda muy claro que no tenía forma de llegar a la presidencia Enrique de la Madrid. ¿Por qué? Porque son personas inteligentes, porque tienen porte, porque tienen presencia, porque son elegantes, porque saben hablar, porque saben negociar. Porque tienen el conocimiento, la experiencia, o sea, todo. Porque son todo lo que el mexicano promedio no es. Qué triste. Sí, ¿no? Yo sé, pero nos condenan a los demás, a los que no somos envidiosos, a los que sí queremos a alguien completamente diferente. Y vuelvo a lo mismo. Yo no necesito identificarme con ellos. Yo necesito que trabajen bien. Yo quiero que sea alguien que nos represente correctamente fuera de México. Yo por eso creo que la democracia en México no funciona. Y que haga lo mejor por el país. Yo por eso estoy muy convencido de que la democracia en México no funciona. El sistema de elección de... Esto nos da para otro podcast. Sí, sí, totalmente. Pero yo no creo que debería de ser así. O sea, imagínate que hoy tenemos un presidente... Yo tengo mis temas con la democracia como la tenemos hoy en este país. Porque, insisto, desafortunadamente... Voy a decir algo bien impopular. Mi voto vale lo mismo que alguien que no sabe leer ni escribir. Ni nunca ha entendido absolutamente nada. Y pues, está claro. De los que votan por el PRI, porque como tienen la bandera, los colores de la bandera, pues están votando por México, ¿no? O que votaron por Peña Nieto porque era guapo. Y ahora, fíjate. Considerando el tiempo como para ya irnos hacia el final. Qué impresionante. Es que las personas, en general, por porcentajes. O sea, no en proporción, pero en porcentajes. Están mucho más interesados. Y tienen la disposición de participar. En un evento televisivo, en la vida política del país. A mí me parece, y esta es su opinión, y me hago responsable de lo que esto genere. A mí me parece que las personas que no votan son las personas más imbéciles que existen en este país. Las personas que no votan se les debería de quitar la capacidad de voto para las siguientes elecciones. El simple hecho de decir no participó debería de tener una consecuencia en el país. Porque justo esa falta de interés por participar en los ejercicios democráticos es lo que ha hecho. Hoy, por ejemplo, tenemos un presidente que está haciendo mierda al país con el 30% de votos del padrón electoral. Eso no es democracia. Bueno, sí, sí es. Pero realmente no es una democracia representativa. No está representando a la mayoría. Está representando a la mayoría de los votantes. Pero... Está representando a la minoría más grande. No, exactamente. Completamente. A ver, estoy de acuerdo. Tiene que haber cambios de cómo vemos las cosas. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Hoy lo que tenemos es esto donde la gente se tomó el tiempo y consideró que su participación era valiosa para encumbrar a alguien que nunca va a conocer, que no le da nada y que no le hace ningún bien al país ni a nadie. O sea, simplemente... O sea, no tiene efecto en el país. Es un tema de entretenimiento, ¿tantal? Totalmente. Pero no lo consideran para ir a votar y decidir quién va a dirigir el país por seis años para llevarnos a tener una mejor economía, mejor seguridad y que como sociedad podamos crecer, que le estés ofreciendo un ambiente seguro a tus hijos, etcétera, etcétera. Todo lo que eso conlleva. O sea, eso la gente no quiere. No le importa, no le interesa. Ellos... Otra vez, la fama, la fama hoy lo es todo. Y esta situación en la que nos ha asumido el progresismo que poco a poco invade a todo el mundo en el que, la verdad, la gente en su mayoría es envidiosa. Es envidiosa y no quiere ver, porque ahora tenemos la posibilidad de ver lo que haces tú, tú, tú y lo que hace cualquiera en el otro lado del mundo a todas horas. Eso, en lugar de hacernos querer ser mejores, ser más aspiracionistas, ser más trabajadores, esforzarnos más, al contrario, hace a la gente envidiosa y entonces quiere que la gente que esté al frente se identifique con las mismas limitaciones que ellos tienen, con la misma pobreza, y no estoy hablando de nada financiero, sino con la pobreza mental, y porque así no es más que tú. Es literal, quieres uno igualito de pendejo que tú, que sea el que esté ahí, bienvenidos, ahí está el presidente. Exactamente. O sea, es el mejor ejemplo. Exactamente. Exactamente. Y es por eso que se nerviosan a las personas. O sea, imagínate, es el güey que estando, según esto, en la misma situación que yo, llegó a ser presidente. Sí, es igual de pendejo que yo, es igual de pendejo que yo, reprobó todas las materias, aventó 14 años, este güey no ha hecho otra cosa más que quemar pozo, cerrar calles, hace loqueras, le grita a todo mundo, mienta madre, no se peina, trae los zapatos cochinos, fue presidente. Y sabes, yo creo que el ingrediente principal y más útil y el que mejor resultado le ha dado a López Obrador es el victimismo. Claro. La última caricatura que salió de Pacaso, de la unidad de quemados, ¿la viste? No la he visto, ¿la de hoy? ¿Cuándo salió hoy, ayer? No, no sé, salió hace unos días. Pero llega López Obrador después de que dijo que lo que hacen con él es violación de género. Ah, sí. Entonces dice, sí, lo que pasa es que usted es la eterna víctima. Sucede tal cosa y usted es la víctima. Matan a mujeres, usted es la víctima. Si matan a sacerdotes, usted es la víctima. Si asesinan o acribiquen a una familia en la carretera de Chihuahua, usted es la víctima. Si se quema Pemex, usted es la víctima. Si le bajan la calificación a Pemex, usted es la víctima. Así, todo, 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 todo lo que ha sucedido en el país durante cinco años, la víctima es López Obrador. Y eso, eso yo creo que es el ingrediente principal que le ha dado mejores resultados a López Obrador. Pues, gente, no es el gobierno, somos nosotros. Ese es el gran problema, ese es el gran problema. Si la gente dejara de ser víctima, le exigiría resultados. Pero como sigue siendo víctima, es como, ah, pasó esto y ella es la víctima, sí es cierto, pobrecito. Porque yo también soy víctima de este tipo de cosas. Entonces, le justifican porque comparten la victimez. Y entonces es maravilloso. Oye, deberíamos de hablar de las víctimas más relevantes a lo largo de la historia. Luego vamos a ponernos a investigar, estaría padre, ¿no? Así toda la gente... Sí, me late, me late. Ojo, y esto desde, desde tiempos antiguos, podemos irnos así como muy, muy, muy atrás y empezar a analizar todos aquellos que se han victimizado a lo largo de, pues a lo largo de la historia universal y ver, todos comparten características. Y casi, ahí hay un tema interesante. Pero bueno, pues ya por ahí ya se nos acabó el tiempo, y gana. Y podríamos seguir platicando muchísimo, pero a ver, a ver la gente qué opina. Igual estaría bien que nos dejara sus comentarios, que nos mandara a través de redes sociales, este, preguntas o lo que sea, igual y no coinciden. Y está padrísimo. Bueno, el único tema es que hay que no coincidir con argumentos, gente. Porque no coincidir por sus huevos no genera ningún tipo de diálogo. Sí, no, 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 sí, no. No, del PRIAN robó más y les quitaron sus privilegios, la neta no. Y todo esto es porque tú lo dices y crees tener la verdad absoluta. Ese tipo de nomadas no genera ningún tipo de diálogo. Sí, no. Este, hay que saber pensar y hay que tener realmente argumentos para saber por qué piensas lo que piensas, por qué crees lo que crees y por qué defiendes lo que defiendes. Eso creo que haría toda la diferencia en México, ¿no? Tener ese conocimiento y esa responsabilidad de tus pensamientos y tus posturas. Y la flexibilidad suficiente para defenderlas, pero si estás equivocado, modificarlas. Ese es un trabajo fuerte, pero vamos a ver qué nos dicen. My love, es siempre un... Te mando un beso. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y no se les olvide de seguirnos en todas nuestras redes, oigan, por ahí andamos. Por favor. Bye.